A ver, pártela. El sueño que todos hemos tenido alguna vez. A ver, que el señor te ayude a abrirla. A cortarla. O agárrala. Sí, así está bien. Ay, no, está saliendo toda la mía de ella. A ver, ayúdala. Más pequeño, mira. Un trozo más pequeño. Todos hemos querido probar ese cera. Muérdala. Sí, pero qué sabe. A ver, la mía le hará la cera. Ya te la comiste. Ay, aquí está. Y es chiclosa. ¡Suscríbete!